Amigos, continuamos con ustedes. Estamos en el último segmento del programa de hoy, pero continuamos con sus mensajes de texto. Tengo aquí un amigo que me escribe varias veces en la mañana de hoy. Quisiera saber para qué sirve tomar el té de NIM. Sí, bueno, el NIM tiene dentro de la fitoterapia, tiene un sinnúmero de beneficios, pero uno de los más conocidos como purificador de la sangre. Purifica la sangre y también se utiliza cuando hay parásitos, también se utiliza para repelente de mosquitos, o sea, sembrar árboles de NIM en su casa es una manera de hacer un repelente natural. Ahora con estas invasiones de mosquitos, puedes sembrar dos árboles o comprarlo, comprarlo en tiesto, no tienes que sembrarlo, puedes comprar unos tiestos con unos árboles de NIM y eso te ayuda como repelente de mosquitos, inclusive el NIM es bueno para limpiar el ácido úrico de las articulaciones, o sea, que realmente los beneficios son muchísimos. Y se puede utilizar preparados también en aceite. Yo voy a comprar un arbolito hoy. Se puede hacer en aceite y usarlo como repelente también. Exacto. ¿El árbol de su casa no tiene arbolito? El árbol de mi casa, sí, eso no tiene arbolito, tiene ganchos que se siembran y pueden... ¿Ah, por gancho? Sí, por gancho. Ah, bueno, por gancho. En agricultura. En agricultura se utiliza el NIM y se consiguen los galones de NIM en los agrocentros para insecticidas, matar este... todo insecto que ataque las plantas. Pero imagínate, si tenemos una planta ahí o un árbol como en el caso de Damari, pero una planta ahí que podemos poner en un tiesto que ayuda a repeler los mosquitos en la situación que estamos pasando. Yo no sé, a lo mejor yo estaba durmiendo, pero yo no he escuchado a nadie que dé esa recomendación en el aire para... No, no. Y no tan solo eso, te sirve de repelente, más tienes las hojas que puedes hacer el té. Entonces, te lo estás tomando. Pero pregunto, ¿ustedes han escuchado eso, las recomendaciones que se han hecho a través del Departamento de Salud para controlar el mosquito del Zika? ¿Por qué? Lamentablemente no, pero por eso es que... No, no está bien, quería estar... No, pero por eso es que TIBA es tan importante como canal de educación. Eso mismo, eso mismo iba a decir. Porque lo que no obtienen en otro sitio, nosotros como responsables de la salud estamos aquí disponibles para darle esa información que ustedes necesitan. Licenciada, usted tiene garantizado el programa de la semana que viene con nosotros, después de ese endoso tan fabuloso que ha hecho. Pero hice la pregunta medio irónica, pero es la verdad. O sea, tenemos estas cosas a nuestro alcance, como esa hay un montón, para trabajar con situaciones de nuestra salud, la salud del pueblo, la salud suya y de su familia, y solamente en TIBA TV las va a escuchar en ningún otro lugar. ¿Y ustedes saben por qué? Es eso entre ustedes y yo acá. El árbol o la planta de NIM es algo natural, no lo hacen en una farmacéutica. Ahora, siempre me gusta hablar de algunos detalles. Por ejemplo, personas que estén tomando anticoagulantes deben tener cuidado con el NIM y con otras plantas que pueden alterar la función del anticoagulante. Las embarazadas también deben tener cuidado. Las personas que padecen de hipoglicemia o hipoglicemia reactiva deben también tener cuidado, especialmente si lo ingieren en forma de té. Y también personas que tengan algún tipo de condición de la piel deben estar atentos que el NIM trabaja muy bien en la piel, pero cuando se toma en el NIM, lo que es importante es que inicialmente puede exacerbar la condición porque obviamente va a estar fomentando los mecanismos depurativos del cuerpo y entonces dependiendo también de con qué esté combinado, vienen muchas preparaciones de NIM que si se aplica muy concentrado en áreas, por ejemplo, pacientes de psoriasis o de hermatitis puede irritar. Pero yo creo que eso son precauciones o contraindicaciones que tenemos que tener muy en cuenta al utilizar cualquier planta o en fitoterapia. Tenemos que tener esas precauciones, así que como siempre le decimos, consulte un profesional antes de tomar una decisión. Pero si compro la matita y la pongo en mi casa, me ayuda con lo de los mosquitos, yo no me la voy a tomar en té. Ahí los mosquitos son los que van a tener que leer los de los efectos secundarios. Y eso se van a tener que ir al canal de la mona a leerlo porque aquí no se los vamos a decir. Vamos a la próxima. Buenos días. Dios los bendiga. Soy la señora Sosa, me suena, que pidió ayuda para la nieta que no producía leche. Es correcto, la semana pasada. Doctor Norman, gracias porque mi nieta se puso la progesterona en la mañana y para sorpresa mía, cuando regresó en la tarde, tenía producción de leche y pegó al bebé. Gracias, doctor Norman. Espero que aquellos que ven el programa crean y lo pongan en práctica. Una vez más, gracias, que Dios los bendiga. Caridad Sosa de Carolina. Gracias, gracias, Caridad, por notificarnos, ¿verdad? Y darnos esa buenísima noticia de que su nieta ya puede estar lactando su bebé. Es bien importante y se lo agradecemos, se lo agradecemos, aunque recibimos muchos mensajes de texto de personas que han puesto en práctica lo que aquí escuchan y que no necesariamente han sido ellos los que han llamado o enviado el mensaje de texto y solamente escuchando el programa lo ponen y les ha funcionado como el caballero que tú dices cuando estábamos desayunando el lunes pasado que se nos acercó y mencionó lo que había rebajado. Fue bien enfático, nunca los he visitado, los dos por primera vez en el caso de Norman. Agradecemos los agradecimientos y los agradecidos. Y usted sabe por qué, no es por vanidad ni por orgullo, es que su testimonio vale tanto y tanto para el que nos escucha y nos ve, que cuando escuchan que otro ciudadano lo hizo y obtuvo esos resultados, rápido dicen, ¿y por qué yo no? Por eso son tan importantes. Jorge, Jorge, José es uno de ellos, que simplemente, y saludo José, porque no está viendo ahora mismito, él simplemente con escuchar estos programas del doctor Norman, él rebajó un montón de libros y se le fue la diabetes, se le fueron y la alta presión, se le fueron muchas cosas y él jamás ha venido a la oficina que no sea comprar productos en BioShack, que estábamos yo hasta oyer compartiendo con él y tú también, estábamos compartiendo, tremenda persona, y él dice que simplemente con ver esto ya es suficiente para él estar donde él está, una salud perfecta. Y lo felicitamos por ello. Claro que sí. ¿Qué se puede usar para el dolor de oído? Para el dolor de oído, pues la hoja de bruja. Calanchoe. No podemos olvidar que... ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo lo usamos? Hay que decir... Pues mira, no podemos olvidar que la hierba bruja es la famosa calanchoe, la cual estuve hablando hace unos programas, donde los beneficios de esta planta son extraordinarios y se utiliza tomando la planta, haciendo una preparación, ¿verdad? Si puede hacerlo con aceite de coco, se macera un poquito la planta y con eso se hace una gotita y se echa en el oído. Esa es una de las formas que podemos hacer con la planta. Aparte de, no sé si doctor Norman tiene alguna... Bueno, hay que también identificar la causa de ese dolor de oído, porque puede ser que haya congestión del sistema linfático, puede ser que la persona tenga infecciones de oído recurrentes, o sea que además de identificar la causa del problema y tratarla adecuadamente, pues la gotita de la hoja de bruja en el oído. Yo recuerdo a mi abuelita una vez triturándola y dejando que cayera una gotita y dos gotitas nada más fueron un remedio... Un santo remedio. Un santo remedio, así mismo. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Le agradecemos mucho su atención. Recuerden que lo repetimos esta noche a las 10 de la noche y durante los fines de semana y en distintos horarios, pero no es este el único programa donde usted va a recibir la información necesaria para que trate sus condiciones y nos eduquemos todos en distintos temas de nuestra vida, tanto la salud física, mental, emocional, financiera, absolutamente todas. Es a través de TIVA TV, 24 horas al día, toda la programación producida por nosotros aquí en Puerto Rico, para todos ustedes en Puerto Rico y fuera de la isla. Agradecemos su apoyo y los espero mañana nuevamente a las 6 de la mañana en vivo con las concebidas repeticiones a mi panel del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y Lucy ahora procedo a comérmela con ajo, ya que la otra de papa me la había comido. Gracias por estar aquí. Mañana les cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!